Y vamos a presentar a nuestro curioso don Pito, que nos viene a hablar hoy sobre el mono resus. Adelante, el curioso don Pito. Vamos a ver qué nos va a decir este señor, este gran amigo nuestro. Vamos, Pito. Señores, el hombre no desciende del mono, según dicen los científicos. Pero tenemos muchas cosas, igual que los monos. Vamos a ver esta, que es muy importante. El macacus resus, o mono resus, es una especie de mono asiático que vive en Afganistán, Pakistán, India, sudeste de Asia y China. Especialmente en la India está considerado como un animal sagrado. El macacus resus tiene el pelo de la cabeza corto. Es un primate marrón con las nalgas y la cara rosada. Son buenos nadadores y trepadores. Pasan mucho tiempo en el suelo. El macho es el sexo dominante y las hembras suelen tener una cría al año, a la que cuidan con esmero todo el grupo. El hombre actual debería rendirle un homenaje al mono resus, pues en este mono se han llevado a cabo importantes investigaciones médicas y científicas. El antígeno resus, mejor conocido como RH que todos tenemos en la sangre, fue encontrado especialmente en su sangre. Por eso le llaman RH, o sea, de resus, lo que ha permitido identificar con máxima seguridad los diferentes grupos sanguíneos en los humanos. Esto ha servido para salvar muchas vidas, especialmente en los niños recién nacidos. Y como dato curioso, el mono resus fue al espacio primero que el hombre. Bueno, cuando le digan que usted es RH positivo o RH negativo, recuérdese que tiene que rendirle honor al mono resus por el RH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!